Música Esa nena se ha creído que a mí me va a dominar Vengo cansado del trabajo y no me quiere cocinar Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Conmigo sí que no va, eso conmigo no va Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Conmigo sí que no va, eso conmigo no va El primer marido de ella lo ponía a cocinar Y ella se iba para la calle, los méritos apuntaron Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Conmigo sí que no va, eso conmigo no va Música Música Conmigo, conmigo no va Conmigo, la nena a jugar Conmigo, pero no no marina Conmigo, no juegues conmigo Conmigo, no va a poder Conmigo, jugar a la huina Conmigo, con coro matira y inge Conmigo, con coro matira y inge Conmigo, conmigo no va Conmigo, poder jugar Conmigo, oye molina Conmigo, como baila covina Conmigo, no estarán Conmigo, no estarán Conmigo, no estarán Conmigo, conmigo no va 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 Conmigo pero marina coguilla conmigo allá viene Conglera conmigo pero mis bronательно conmigo no va a poder jamar conmigo no va a poder jugar conmigo en la cangancadera conmigo en la balagera conmigo matrina tolera conmigo húngara húngara conmigo húngara húngara conmigo corazón motores conmigo teaching hay corazón motores conmigo No va a poder jugar conmigo, conmigo esta nena Conmigo, conmigo 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 Gracias.